Tomi, ¿cómo andas? ¿Cómo andas Santi? Bien, bien, muy bien. ¿Recién terminado el entrenamiento? Hace un ratito, sí. ¿Qué tal? Duro, la verdad que viene duro la semana como la anterior, tal vez trabajando un poco más de rugby, pero bueno, contento y creo que se siente que, ojalá en la cancha hay resultados. Bueno, vamos a una vuelta por el country a conocer María Golf. ¿Cómo se hace chocar? ¿Vamos a una vuelta? No, no, ¿no me tenés fe con la cámara? Aquí estás la mano cambiada. Hay un par de jugadores que están viviendo acá, ¿no? En estas torres, sí. En esta y la otra. Los chicos del interior tienen la suerte de vivir acá. Aparte arrancamos temprano y terminamos tarde, así que... Viste como tomé esa rotonda, ¿no? Esa sólida. ¿Eh? ¿Sólida? Sí, sólida rotonda. Tomi, contame un poco tu experiencia acá en Los Pumas. Tuve las dos ventanas de junio, la línea de pasado y esta de este año. Sí. Sí, y tal vez no sea el mismo equipo porque hay muchos jugadores que vienen de afuera. Pero bueno, no deja de ser un partido con Los Pumas, es un test match. Sí. Y así que bueno, los disfruté y ahora muy contento de estar en esta preparación y tratar de seguir creciendo y aportando lo que pueda. ¿Qué le falta a Los Pumas para este Championship poder ganar ese primer partido que tanto se habla? No, yo creo que es algo que se va a ir dando tampoco. Es que se estuvo muy cerca de ganar partidos, hicieron increíbles partidos. No sabría decirte algo que falte como para que se ganen, sino que creo que tiempo. Yo te diría que tiempo y que porque la verdad con la seriedad que se trabajó el año pasado y con la seriedad que se viene trabajando ahora creo que a la larga o a la corta los resultados se van a dar. Así que nada, tiempo, paciencia a la gente porque la verdad que de nuestro lado se está haciendo lo mejor como para que la victoria llegue. Ahora, no es como el fútbol, ¿no? Llegó un momento que la gente se inquieta, ¿viste? El fútbol es totalmente diferente. Sí, el fútbol es distinto. Por ahí hay otras, no sabría, o sea, hay otras exigencias, pero... No, creo que fue el primer torneo, tampoco es que se puede esperar. O sea, para mí fue excelente desde el punto de vista del resultado, fue excelente porque dio ilusión como para pensar que se puede jugar contra los mejores todos los años y nada, y pensar que esto es todos los años y que, como te dije antes, la larga a la corta se va a dar. Así que nada, paciencia a la gente y no se me pongan futboleros, nada más. ¿Vos hincha de qué equipo sos? Yo soy, oh, es un tema frágil, soy hincha independiente. Uy, no, soy hincha, soy de chip para más hincha. ¿Lo perdiste? ¿Ah, sí? No, no, la verdad que sí. ¿Te fanatizaste? No, 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 al revés, justamente, estaba medio desfanatizado, pero ahora que me empecé a interesar, cuando veo que estaba por ahí a la B, me empecé a interesar un poco más, y bueno, nos fuimos. ¿Sos de los que bancan en las malas? Sí, banqué, banqué en las malas, tampoco que banqué tanto. ¿Fuiste a la cancha? No, no. ¿Fuiste a la cancha? No tuve, no pude tampoco. No lloraste de la tele nomás. No sé si lloré, pero me puso muy triste la gente llorar. Sigue disfrutando de los entrenamientos, y gracias por tu tiempo acá, Tommy. No, gracias a vos. Estoy poniendo la camioneta, así que muchas gracias. Hacemos servicio puerta a puerta, te dejo las cosas, y ahora vamos a hablar con la gente de Renault para que te presten la camioneta, ¿eh? Sí, sería lindo. Te están puteando, ¿eh? ¿Qué ves? Es Manu Garilla. ¿Manucho? Está bastante caliente. ¿Qué te pasa, Manucho? Quiero a mi casa, es tardísimo. Mirá que le dijo a Tommy, se baje y te faja, ¿eh? Dale, Tommy. Mide 1,50. ¿Cuántos están midiendo? Eh, un poco más. Veo que te presta auto Renault vos también, ¿eh? No, no. Este no lo prestaron. Este no lo prestaron. Te voy a dejar pasar, entonces. Dale, gracias. Estoy llevando a un hincha del rojo, que es pobre, está un poco marcado. Y bueno, está bien. ¿Eh? Levantale el ánimo, pobre. ¿Vos hincha de? El campeón. El campeón. Levantale el campeón. Chao, Manucho. Chao, Santi. Chao, Santi. Chao, Santi. Nos vemos. ¿Me dejaron la campeón? ¿Dónde la dejaste? ¿Dónde la dejaste? Yo no la dejaste. Yo no me la dejaste. Decíle, frío, frío. Decime dónde la dejaste, por favor. Frío, frío. Bueno, la voy a buscar. Gracias, Tommy. ¿Qué tal por allí?